Presidenta, señorías, Arratzaldeón Gustioi, señora Bascal, ni en esto es original. Su pretendido golpe de efecto ya lo dio en el 2013 Antonio Basagoiti a la sazón dirigente del Partido Popular del que usted proviene. Yo le voy a decir casi miméticamente lo que dije en los días posteriores a esa misma intervención, la de la enumeración de todas las víctimas de ETA. Por respeto a todas las víctimas, a las que usted cita y de las que usted pretendidamente siempre se olvidará porque no les considera víctimas. Y para no añadir más dolor a sus familiares, lo único que pido y lo único que voy a defender siempre es verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, las de ETA y la de toda la violencia parapolicial y para todas las víctimas, sin esclarecer, en el Estado español. Eso es lo que nos diferencia a usted y a mí. Pero, en cualquier caso, yo no quiero parecerme a usted porque yo no quiero utilizar a las víctimas para tapar la falta de argumentos políticos. Yo sí entro a este debate con argumentos políticos. Y fíjese lo que es la política que yo voy a entrar a este debate con una declaración muy clara. Subo a esta tribuna para pedir el voto a favor de la moción de censura de Vox. Me dirijo en concreto a la bancada derecha y muy española de esta Cámara. Os aclaro, Euskal Herria Bildu ni quiere, ni puede, ni va a votar nunca una moción de censura que pretende llevar a los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria y del Estado español hacia la involución y el retroceso de libertades. Pero creo que ustedes, señorías de las derechas variadas, señorías del Partido Popular, de Ciudadanos, de Navarra Suma y demás vestigios de la derecha española, deberían de atreverse a dar el paso. Deberían de atreverse a dar el paso. Porque desde la política… Silencio, por favor. Los ultrasonidos diríjanselos a Iker Jiménez, que sabrá interpretarlos. Yo no. Y, en cualquier caso, el refranero español es muy sabio. Y yo algo conozco el refranero castellano. Y hay una expresión que dice, a palabras necias, términenla ustedes. Como les decía… Señorías, silencio, por favor. Yo creo que la gente, la gente en general, está pidiendo a la clase política, a los que estamos en política, que actuemos con claridad y transparencia. Y yo creo que es el momento de que ustedes se quiten el disfraz de demócratas y se muestren tal como son. Este es un buen momento para que la gente vea que sus posiciones no son dispares ni tan siquiera desiguales de las que han presentado quienes hoy han traído aquí esta moción de censura. No lo son sus diagnósticos ni tampoco sus soluciones. Así, tal vez, puedan llevar efecto en el conjunto del Estado español lo que ya vienen practicando en diferentes comunidades autónomas, como Murcia, Andalucía o Madrid. Aunque aquí a veces lo dicen poco porque igual no quieren que se sepa demasiado. De este modo, y con un Gobierno de concentración de la derecha extrema y la extrema derecha, podrían llevar a efecto sus pretensiones. Piénsenlo, si no es mucho pedir. Piénsenlo, si no les merece la pena votar a favor de la moción de censura y poder llevar así adelante su agenda. Su agenda, que se la voy a enumerar ahora. Yo les animo, señorías de la derecha, a que voten la moción de censura para lograr así limitar aún más los derechos a la población LGTB y más. Y llevar a efecto así todos sus delirios, como el del manifestódromo en la Casa de Campo, para los desfiles del Día del Orgullo. Antes la ley de vagos y maleantes, hoy relegarles a las periferias y sacarles de la normalidad de nuestra vista para negarles su condición de personas con plenos derechos. Yo, desde luego, y nuestros compañeros y compañeras de Uscar de Riabildu, preferimos a la gente que esos mismos días, que el 28 de junio y otros días en las calles les dicen aquello de vuestro odio no cabe en nuestras calles. Pero atrévanse a apoyarla para poder así dar rienda suelta a su persecución y criminalización de la población migrante, cuyo único delito es poner en riesgo su propia vida para tener una vida que poder vivir. Yo les voy a decir una sola cosa con este tema. Una sola cosa, sí, la van a tener que escuchar. Silencio, por favor. Señora Beltrán, por favor. Cualquiera de las personas que se juega la vida en un cayuco tiene más dignidad que todos los fascistas del mundo juntos. Pero eso que ustedes llaman extranjeros de forma despectiva y que deja de ser despectivo cuando quien es extranjera tiene títulos nobiliarios parece, eso que ustedes llaman extranjeros, como digo, de forma despectiva o incluso con acrónimos para no decir que están hablando de menores a los que criminalizan, como cuando dicen menas, son la realidad que vivimos. Y nosotros ahí, nuevamente, les volvemos a decir que preferimos seguir anclados en aquello que decía la izquierda independentista vasca, de que vasco o vasca es todo aquel que vive y trabaja en Euskal Herria o aquello otro, que ya se ha dicho en esta tribuna, de que ningún ser humano es ilegal. Sean valientes y apoyen la moción. Así podrán poner fin a cualquier política que arrincone al patriarcado y restituya derechos a las mujeres avanzando en la senda de la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. Ya coinciden en culpar al 8 de marzo de todos los males actuales y en negar la propia existencia de la violencia patriarcal. Pues nosotros y nosotras seguiremos gritando junto al movimiento feminista que ni una menos. Muestren su apoyo porque así estarán más cerca de lograr la supresión de los escasos derechos que tiene aún la clase trabajadora y conseguir así su sueño de obreros y obreras sumisos y obedientes y si hace falta una nueva reforma laboral. Coinciden ya a la hora de blindar los privilegios de las grandes fortunas con una fiscalidad hecha a medida de estos. Háganlo ahora también. Ustedes, todos ustedes de la derecha española, señorías, son aquellos que piensan que la riqueza la producen los empresarios. Nosotras y nosotros creemos que la riqueza la producen los trabajadores. Será porque sabemos que pertenecemos a la mejor de las clases, la clase obrera. Su voto reunido, el de las derechas españolas, puede servirles así para seguir distrayendo al personal señalando al dedo de la ocupación mientras ocultan la luna de los fondos buitre y los desahucios. Por nuestra parte, preferimos seguir denunciando a quienes especulan con un derecho como el de la vivienda. Ni casa sin gente, ni gente sin casas. Intenten que prospere la moción de censura. Así se tapará su responsabilidad directa y de sus políticas en la dramática situación de la sanidad pública a la que fueron debilitando y hoy la sociedad paga sus consecuencias. En estos tiempos de pandemia no hacen falta ni más curas ni más militares. Hacen falta más sanitarios. Apoyen la moción porque no difieren demasiado en la pretensión de recortar el autogobierno y o suprimiendo, si fuera el caso, los propios estatutos de autonomía con o sin 155. En Euskal Herria Bildu seguiremos trabajando para recuperar nuestra soberanía, toda nuestra soberanía, para Euskal Herria y para sus gentes. Piénsenlo bien, señorías de las derechas, ya que de este modo podrían obligarnos o intentarlo al menos a besar la bandera española cual recluta forzoso a todas horas. Nosotras y nosotros preferimos mantenernos desobedientes e insumisos. Si sumaran sus votos estarían más cerca de lograr arrinconar y perseguir todas las culturas y lenguas diferentes al español so pena de herejía. El español para que no se pierda por encima de todo. De la euskera, del catalán, del gallego, el asturiano, el aragonés, el guionés y demás lenguas. Yo les voy a decir una cosa. No tienen tanto que temer. Cualquier alumno de la escuela pública vasca o de la escuela vasca en general que curse sus estudios íntegramente en euskera, con mis propios hijos en modelo D, saben manejar el castellano mejor que muchas de sus señorías. Reparen también en que con su apoyo podrían renovar ad eternum el concordato con la santa sede vaticana. Nosotras y nosotras, por un carácter laico será, estaríamos más dispuestos a rescindir este eterno contrato de permanencia que tanto está costando a los bolsillos de los y las ciudadanas. Voten sí y lleven a la práctica su pretendida tesis que remarca que votar es el ejercicio más peligroso que se puede hacer y que todo castigo es poco. Solo podemos decirles que desde Euskal Herria-Bildu seguiremos defendiendo más urnas y menos porras. Sean patrióticos y monárquicos y voten a favor. De ese modo podrán imponer el culto obligatorio a la monarquía y a la dinastía borbónica y decretar por ley una amnesia sobre sus andanzas. Otros y otras seguiremos defendiendo la Euskal Herrepública, la República Vasca. Aún en su voto y lleven a efecto así su pretendido cierre a la memoria histórica. Podrán de ese modo hacer pasar como normal que retiren placas a militantes antifascistas o a poetas como Miguel Hernández o que Lorca, para vergüenza de todos y de todas, siga enterrado en una cuneta. Desde nuestras posiciones seguiremos clamando verdad, justicia y reparación, como le he dicho al inicio, para todas las víctimas. Apoyen y den un paso grande en su pretensión de prohibir e ilegalizar partidos políticos democráticos. El nuestro, el de los señores del PNV, los de Podemos, Partido Socialista, la RC y todos, BNG y todos los que me olvide. Háganlo, si esa es su concepción de la democracia. Solo caben ustedes en su concepción de la democracia porque es así de estrecha. Se lo dije una vez y se lo volveré a decir. Nuestros sueños no caben en sus leyes. Y como decía Perico Solavarría, si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir. Porque en definitiva, señorías de la derecha, uno de sus principales objetivos, el que a buen seguro más de una vez han anhelado en sus respectivos nidos del águila, es el de acabar con la izquierda independentista vasca. No por lo que somos. Muchas gracias por su sinceridad. Con ustedes ya acabaron los ciudadanos navarro que no le votaron. Como decía... Sí, tuvo que buscar comijo en Madrid porque allí no salió. Señora Beltrán Villalba, por favor. Como decía, su sueño, el que cabilan en sus nidos del águila es acabar con la izquierda soberanista independentista vasca. Pero no es tanto por lo que somos los que aquí estamos, por las cinco personas que hoy estamos aquí. No es por eso. Es porque ustedes no han podido en ochenta años doblegar a un sector social y político de nuestro pueblo que se declara abiertamente antifascista, independentista y de izquierdas. No pudieron y no van a poder. Y digo que ese es su objetivo, pero sería más justo si dijera que es el objetivo que les mandan sus patrones. Porque ustedes son las fuerzas de choque, todas las derechas de un gran patrón, de un gran amo. Las oligarquías del Estado español. Las mismas que han decidido hacer una unidad de destino en lo universal o una unidad de mercado en lo universal del Estado español para convertirlo en una cárcel de pueblos y en un lugar donde se trituran los derechos de la clase trabajadora. Termino dirigiéndome a las fuerzas políticas que votaron o votamos la moción de censura contra M. Rajoy, creo que se llamaba. Pensemos en qué más podemos hacer, como ya se ha hecho en el Parlamento Vasco, para que la ultraderecha no marque la agenda política del Estado español. Porque si la ultraderecha manda y marca la agenda política del Estado español, quienes sufren son las clases populares del Estado español y por extensión, porque todavía estamos en el Estado español, y espero que no por mucho tiempo, de Euskal Herria. Así pues, señoría de las derechas, voten. Que aun uniendo sus votos, tienen menos futuro en esta moción de censura que un representante de España en el Festival de Eurovisión. Pero voten, aun y con todo, para que se demuestre que son minoría y que si depende de Euskal Herria a Bildu, lo serán por muchas décadas más. En resumen, y como dice un buen amigo, al fascismo ni agua. Y si tiene sed, polvorones. Gracias, señor Matute.